Alicia Villarreal no sabía qué hacer cuando descubrió una infidelidad. Ella confió ciegamente en su marido y él traicionó su confianza de la peor manera. Tú eres Cady Zapata. Soy yo. La madre del supuesto hijo extramarital de Cruz Martínez. No, del supuesto, del hijo. Así fue como ella reaccionó. Oye, que dijeron que tu marido creó, que yo. Yo lo sabía. O sea, ¿cómo? La historia de amor de Alicia Villarreal y Cruz Martínez parecía un cuento de hadas que comenzó cuando ella más lo necesitaba, pero dio un giro inesperado que sacudió todo en lo que ella creía. Luego de recibir a sus dos hijos, Cruz Ángelo y Félix Estefano, Alicia y Cruz pasaron 15 años demostrando que eran un fuerte matrimonio, hasta que él fracturó su confianza. En 2013, su matrimonio se vio sacudido por un escándalo de infidelidad. Se reveló que Cruz había procreado un hijo con un afán, a quien le había dicho que estaba separado de Alicia. Cuando la joven quedó embarazada, él le pidió que no tuviera su bebé. Pero la joven se negó y dio a luz a un niño. Tú eres Cady Zapata. Soy yo. La madre del supuesto hijo extramarital de Cruz Martínez. No, del supuesto, del hijo. Fue dos años de relación, desde el 2008. Todo su grupo y su staff sabían. No voy a decir nombres, pero ellos saben quiénes son. Para mí, él siempre se mostró como soltero. Alicia se enteró por los medios de comunicación de esto, pues Cruz no se atrevía a decirle nada, aunque quedó devastada por lo que había sucedido. Alicia se tomó un tiempo para procesar las cosas y respondió como muchos no esperaban. Ella decidió dejar pasar lo que hizo su marido porque él era muy valioso. Gracias. Vamos. Claro, es el amor de mi vida, mi vieja. Es la pena, porque no quiero que nadie se enferme. El mundo debe de estar limpio de alma, del alma y del pensamiento, y no tener nada con nadie. Además, es tener más son momentos. Alicia decidió perdonar a Cruz y seguir con su matrimonio por amor y por sus hijos, y que confiaba en que Cruz había cambiado y se había arrepentido de su error. Desde entonces, la pareja ha enfrentado rumores de separación y crisis, pero ellos han negado estas versiones y han asegurado que a sus 20 años de matrimonio siguen juntos y felices. Estamos muy contentos de que estamos todos unidos y la verdad, bendiciones para todos. Actualmente, ¿cómo se le hace para tener marido 20 años? Yo creo que tenemos más cariño que todo lo que puede transitar en un matrimonio. O sea, tenemos confianza, tenemos respeto. A veces nos traicionan las emociones, ¿no? Que unos celillos por ahí de allá o de por acá. Han demostrado que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo y que han superado las adversidades con madurez y respeto. Antes de casarse con Alicia, Cruz tuvo una pareja anterior, Johanna Castro, una empresaria colombiana del arte culinario con quien mantuvo una relación de más de 10 años. Se iban a casar en el 2001, pero la boda se canceló por motivos desconocidos. Después de eso, Cruz conoció a Alicia y se enamoró de ella. Por otro lado, antes de casarse con Cruz, Alicia tuvo un romance con Arturo Carmona que le dio a su hija Melanie, a quien ambos adoran y procuran a pesar de todo. ¿Qué te parece lo que vivió Alicia Villarreal con Cruz Martínez? ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar?